Bienvenidos al canal guerreros En el capítulo 1, Don Juan empieza a meterle la semilla de la duda a Carlos, al presentarle sus ritos, dejando que Carlos sea un espectador. Tomemos en cuenta que estos ritos son estrictamente secretos, por lo que no cabe duda que Don Juan embaucó al embaucador. Como todo científico, Carlos no se resiste a comprobar aquello que ve en los rituales a los que fue invitado, ya que no puede emitir un juicio sin antes comprobar su hipótesis, por lo que cae en la trampa tendida por los videntes, y además es en este momento en el que empieza su iniciación, y qué mejor manera sino con la premisa de los nuevos videntes que nos dice que todo brujo debe de corroborar cada explicación que le dé su maestro. Por lo que Carlos empieza su primer movimiento, que es el de poner el pretexto de querer conocer sobre el peyote, pero como Don Juan sabe que el uso de plantas de poder no hace bien al cuerpo, lo trata de inducir al camino del conocimiento, al decirle que para que un hombre pueda conocer a Mezcalito, antes debe de tener claridad de mente y propósito, a lo que Carlos le comenta que él solo quería conocer las propiedades secretas de las plantas. Es esta parte donde Don Juan nos muestra la sabiduría de un hombre de conocimiento, al decirle que no es buena razón querer saber por saber, le dice que antes debe de buscar en su corazón y descubrir por qué un joven como él quiere comprometerse al conocimiento, ya que aprender los asuntos de Mezcalito es un acto de lo más serio. Este punto es donde Don Juan me muestra que no es un charlatán, ya que no busca que Carlos sea meramente un seguidor ciego, más bien él busca que sea una persona de lo más despierta y razonable, solo de ese modo Don Juan me enseñaría. Generalmente las sectas y religiones del mundo buscan a seguidores que crean ciegamente una doctrina, sin discutirla y mucho menos contrariarla, por lo que Don Juan sabe que él tendrá que tener paciencia infinita y poner a prueba su conocimiento, para poder explicar todas las preguntas que tenga Carlos, y tomemos en cuenta que Carlos es un universitario, por lo que empieza por ponerle a prueba su importancia personal, al pedirle que busque su sitio de poder en el patio de su casa, a lo cual Carlos le responde, y es lógico, que eso no se puede encontrar, porque eso solo existe en nuestra imaginación, por lo que Don Juan le contesta que nada en este mundo es un regalo, todo lo que nos ganamos debe de costarnos trabajo. Es en esta parte, donde Don Juan le da el primer regalo de conocimiento a Carlos, al decirle que es posible sentir con los ojos, lo que dice Don Juan es cierto, ya que al mundo lo sentimos con los ojos, por ejemplo, si vemos un animal bonito sentimos alegría, si vemos comida sentimos hambre, si vemos una película de terror sentimos miedo en el estomago, por eso Don Juan nos comenta en un libro, que los ciegos no pueden reír, ya que ellos solo sienten la ola de alegría y ríen de manera autómata, solo cuando Carlos acepta la premisa de que se puede sentir con los ojos, entonces él percibe colores, y esta experiencia es la que lo atrapa en el mundo de los lujos, Don Juan explica que el sitio de poder es la clave del bienestar de un hombre, especialmente si busca conocimiento, muchos pensarían que eso solo es una idea de los indios, pero no es cierto, ya que se sabe de diversas culturas antiguas, que existen lugares de poder en el mundo, conocidos como las líneas ley, los ejemplos de esto son, Silicon Valley, que se encuentra al sur de la bahía de San Francisco, y el otro es la ciudad de México, debido a esto, los mexicas fundaron ahí, su ciudad de Tenochtitlán, Don Juan le dice que los lugares que tienen poder en el mundo, tienen colores muy específicos, por la experiencia que tiene Don Juan, le comenta que si de veras quiere conocer, los secretos de Mezcalito, debe de tener una decisión inflexible, ya que la mayoría de la gente que busca conocimiento, se cansa muy rápido y se va, a estos, Don Juan los llama jarrones rajados, ya que al sentir la mínima presión se rompen, y se va, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.